Bueno, oremos. Espíritu Santo, gracias por este día. Te pedimos, Dios, que nos llenes de amor y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo una pequeña confesión que hacer. Ayer pasé el día solo preparándome para un mensaje sobre el gobierno de Dios. Y luego, a las cuatro y media de la mañana, tuve un sueño. Y en el sueño vi todas mis notas acerca del amor de Dios. Y dije, no voy a predicar eso. Y el Señor dijo, bueno, veamos cuán no ungido es el mensaje del gobierno. Y entonces, me encontré cambiando los mensajes. A las cinco de la mañana de hoy. En realidad, es algo que he compartido muchas veces antes, pero siento que es el mensaje correcto para el momento adecuado. Así que quiero hablar sobre el amor de Dios. Primera de Juan 4, 16. Dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que permanece en Dios, permanece en amor. Permítame leerlo otra vez. Primera de Juan 4, 16. Si nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, Dios es amor. Y el que pertenece en amor, en Dios permanece, y Dios en él. Y quiero hablar sobre la simplicidad del Evangelio. Amar a Dios, amarte a ti mismo, y amar a tu prójimo. Y ¿cuántos saben que dice que Dios es amor? El amor no es Dios, pero Dios es amor. Algunas personas se han hecho del amor un Dios. ¿Y cuántos saben que cuando haces del amor un Dios, no amas con el amor agape? Y una cosa es decir, mi perro es una niña, y otra cosa es decir, mi niña es un perro. En fin, no entendiste eso. Dejaré que penetre por un minuto. Estoy diciendo, Dios es amor, pero el amor no es Dios. Ni siquiera puedo conocer el amor sin Dios. No es que Dios solo ama. Dios es amor. Dios no solo nos ama, Él es amor. Y si no conoces a Dios, entonces en realidad no conoces el amor agape de Dios. Es posible que lo hayas experimentado, pero no lo sabes desde el punto de vista de caminar en Él. Y creo que probablemente la forma en que todos encontramos a Dios es que nos conectamos con su amor y dijimos, quiero más de eso. En Gálatas 5, 14, dice, porque toda la ley se cumple en esta declaración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos saben que la ley se cumple? Toda la ley, desde Génesis hasta Malaquías. Todo esto aquí mismo se cumple en esta declaración. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, podemos evaluarnos a nosotros mismos, hacer esta prueba de fuego en cualquier cosa que hacemos durante el día, preguntándonos, ¿tiene esto algo que ver con amar a Dios? ¿Tiene esto algo que ver con amarme? ¿Tiene esto algo que ver con amar a mi prójimo? Y si esas tres cosas no son parte de lo que estoy haciendo, diciendo a dónde voy o lo que me motiva, ¿cuántos saben que en realidad he dejado el Evangelio? Porque estas tres cosas, estas tres cosas cumplen toda esta parte de la Biblia. Esta, amar a Dios, amarte a ti mismo, amar a tu vecino. Súper simple, ¿no? Amar a Dios, amarte a ti mismo, amar a tu vecino. En Proverbios 19, 11 dice, El buen juicio hace al hombre paciente, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Lo voy a leer otra vez. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos entienden que somos un sacerdocio real? Somos un pueblo noble. Pasamos de pecador a santo en un acto que Él creó. ¿Estás aquí? Y en ese acto nos convertimos en un pueblo real. Entonces no éramos un pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Estás aquí? Y no solo una responsabilidad, perdonar a las personas, es un honor. Es un honor para mí perdonar la transgresión. Es parte de la gloria perdonar una transgresión. Por ejemplo, cuando alguien hace algo contra mí o contra ti, en realidad es una gloria perdonar una transgresión. En Juan capítulo 20, Jesús se levanta de entre los muertos, camina a través de una pared y les muestra sus manos y pies. Prediqué esto en el domingo de resurrección. Creo que fue el domingo pasado, algo así. Les muestra sus manos y pies y todavía tiene cicatrices. Me encanta que Jesús tenga cicatrices en la eternidad. ¿Cuántos saben que Jesús está marcado de por vida? ¿Cuántos saben que? Lo entendiste. Está marcado de por vida. Me gustaría señalar que a menudo en nuestras vidas el Señor nos deja cicatrices de por vida. ¿Alguna vez has tenido a Dios haciendo algo en tu vida, pero Él deja la cicatriz? ¿Sabes lo que es una cicatriz? Es una señal que te operaron. No hay dolor ahí, pero podemos decir que te operaron. Y en ese mensaje dije que muchos se avergüenzan de sus cicatrices. Y Dios dice, eso es lo que te conecta con las personas. Estás marcado de por vida. Otras personas dicen, te entiendo, eres auténtica, eres real. Y así, a menudo nos encontramos marcados de por vida. Pero Jesús atraviesa la pared. Él sopla sobre sus discípulos y dice, reciban el Espíritu Santo. Y reciben el Espíritu Santo. El siguiente mandamiento, y a quien tú perdones, yo perdono. A quien quiera que retengas, yo lo retengo. Y tenemos el primer mandamiento del Señor, como sacerdotes reales, tenemos la capacidad de perdonar a las personas que no lo merecen. Bueno, ¿por qué perdonarías a alguien que no lo merece? Oh, ¿por qué te perdonaron a ti? Estoy diciendo que es un privilegio. Es un privilegio real perdonar a las personas que no lo merecen. Eso es parte de nuestro linaje real. Es parte de estar sentados con Cristo en el cielo, que puedo extender, perdón. Piensa, si trabajé para un negocio, digamos que trabajé por una gran corporación que tenía cientos de miles de clientes, y trabajaba en cuentas por cobrar. Yo soy el que cobra las facturas. Y el CEO viene y me dice, a quien quieras perdonar, perdona la deuda. Y yo solo puedo decir, John Johnson, le enviaré una carta diciéndole, nos debías 3,200 millones, y hoy te lo perdonamos. Y puedo cancelar lo que quiera cancelar, perdonar a quien quiera perdonar. Tengo el poder como sacerdote real y como miembro del cuerpo de Cristo. Tengo autoridad para perdonarte, y por cierto, es mi privilegio real perdonarte, incluso cuando no te lo mereces. Vean esto. Vayamos a Lucas 6, 27. Vamos a empezar allí. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quien los odian, bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Versículo 32. Si amas a los que te aman, ¿qué mérito? Digan todos mérito. Es eso para ti. Quiero señalar que la palabra crédito es la palabra charis. Así es creo como lo pronuncias. Y fue traducido, gracia, 122 veces en el Nuevo Testamento y traducido crédito tres veces. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde la palabra gracia se traduce como crédito. Lo que quiero decir es que pensamos, bueno, Señor, dame gracia y perdonaré a esa persona. Y Jesús dice, si lo perdonas, te daré gracia. ¿Sabes lo que es gracia? Gracia no es solo un favor inmerecido. A veces decimos, bueno, me salvé por gracia, no me lo merecía, pero me salvaron. No, eso es misericordia. La misericordia es cuando no obtuviste lo que mereces. La gracia es cuando obtienes lo que no merecías. La misericordia es cuando mereces ser castigado, pero no fuiste castigado. No conseguiste lo que merecías, pero la gracia es obtener lo que no merecías. La gracia no es solo un favor inmerecido. Sí es un favor inmerecido, pero eso realmente no describe la gracia de la Biblia. La gracia de la Biblia dice, fui salvo por gracia, fui salvado por gracia. Le dije que sea Jesús y entré en el reino. No, no, no. Eso no es lo que pasó. No, fuiste salvo por gracia. Gracia entró. La gracia es el poder operacional de Dios. Cuando le dijiste que sí a Jesús, Jesús entró y te sacó de la oscuridad. Estabas pegado. Puedes imaginarte, hay cadenas, hay cuerdas alrededor de tu cuello, hay grilletes alrededor de tus pies. Cuando dijiste que sí, Jesús entró con gracia. Estás aquí. Él entró con gracia, rompió las cadenas, rompió los grilletes, te sacó de la cárcel y fuiste salvo por gracia. La gracia es el poder que te sacó de las tinieblas y te entregó al reino de la luz. ¿Estás aquí? Y Él está diciendo que cuando perdonas esa misma gracia que te libró de las garras del enemigo, esa gracia cuando perdonas, extiende a esa persona que hizo el mal y de repente rompe las cadenas de amargura y odio de ellos. Dios, ¿estás aquí? Escucha esto. Si amas a los que te aman, ¿qué gracia tienes? Porque también los pecadores aman a los que los amas. Si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué gracia tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestas a aquellos a quienes esperas recibir, ¿qué gracia tienes? Incluso los pecadores prestan a los pecadores para recibir la misma cantidad. Pero amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso, 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 bondadoso con los ingratos y malvados. Él es bondadoso, ¿con quién? Con hombres ingratos y malvados. Si solo amamos a las personas que nos aman, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo diferente de las personas que no conocen a Dios? El amor de Dios se demuestra por gracia. La gracia siendo el poder de liberarlos cuando no lo merecen. Estoy profundamente preocupado por el cuerpo de Cristo en este momento. Solía decir, cuando las luces se apagan y las multitudes se van, lo que eres cuando nadie te está mirando es lo que realmente eres. Ahora quiero agregar a eso. Lo que haces detrás de la pantalla de tu computadora, cuando no hay nada que alguien pueda hacer, puedes destruir la reputación de una persona en la pantalla de una computadora porque no te gusta lo que representan o no estás de acuerdo con ellos. Y de repente dividimos a las personas entre malas y buenas. Hay personas que están equivocadas y que están correctas. Y tenemos toda la razón. Tenemos tanta razón. Porque somos el Evangelio. ¿Sabes lo que significa? Significa que creemos en toda la Biblia. ¿Y sabes qué significa eso? Que otras personas no. Entonces, somos el Evangelio completo. ¿Qué eres? Evangelio completo. Lo creemos todo. De Malaquías, Apocalipsis. Malaquías, Génesis. Puedo escuchar a Dan diciendo Génesis. La Biblia empieza en Génesis. Ni siquiera dije Mateo Apocalipsis. Dije Malaquías. Creemos en todo el Evangelio. Estamos tan bien. Tenemos toda la razón. Y nos dividimos por tener razón. ¿Y sabes lo que nos está pasando? ¿Sabes qué está pasando en el Internet? Es que tiene algoritmos. Es como un razonamiento automatizado. Y lo que hace es que está diseñado para darte más de lo que te gusta. Entonces, si te registras como demócrata, por ejemplo, y le das me gusta a las personas que son demócratas y no en republicanos, entonces los algoritmos dicen, oh, no solo te gusta la política, te gustan los demócratas. Y lo que hace es enviarte solo las publicaciones que son positivas sobre los demócratas. Y a veces dices, sí, eso es lo que quiero. No quiero a esos republicanos en mi página. Simplemente están equivocados. ¿Y sabes lo que hace? Valida que tienes tanta razón. ¿Por qué no llegas a escuchar el otro lado del argumento de la gente? ¿Por qué no llega a ti? Y luego, ¿sabes qué hacemos? Creamos iglesias que son partidistas. Definitivamente no queremos estar con las personas con las que no estamos de acuerdo. Debemos dejar que la gente sepa cómo votar. Bueno, deberíamos cuando se trata de la moralidad, pero personalmente no quiero una iglesia que sea republicana. Espera, no te enojes. Oh, demócrata. No quiero que nos dividamos. Bueno, no estoy de acuerdo porque estás tan mal, porque me alislo. Y adivinen qué. Prácticamente, si soy demócrata y no estoy de acuerdo con los republicanos, y estoy en una iglesia llena de demócratas, porque eso es lo que creo son los republicanos los que creo que están mal. No tengo influencia sobre ellos. ¿Sabes por qué? No los conozco. Y por cierto, solo tienes influencia en la vida de las personas de acuerdo al valor que tengan para ti. No entendiste lo que acabo de decir. Entonces, las personas que creo que están equivocadas, ni siquiera tengo la oportunidad de hablarles sobre por qué creo que están mal, porque te he eliminado de mi círculo de amigos. ¿Y sabes por qué? Porque tengo toda la razón. Tengo toda la razón. Es importante tener razón, porque solo las personas que tienen razón deben ser tratadas con honor. Este es el valor fundamental de las redes sociales. Si te equivocas, escucha, si creo que estás bíblicamente equivocado, ignoraré todas las escrituras sobre el amor para hacerte saber lo equivocado que estás. Eso es las redes sociales. ¿Y adivinen qué? Lo que me molesta es que casi 80% de las personas en mis páginas son cristianos, y no lo sabrías, porque salen de los tres, amar a Dios, amarte a ti mismo, amar a tu vecino. Y los cristianos son personas radicales de justicia. Si estás equivocado, entonces no puedo tratarte con honor porque estoy llamado a reprenderte como Jesús. Bueno, Jesús tenía razón en todo. No había posibilidad que se equivocara en nada. No sé si ese eres tú. Es posible. Es muy posible que tengas así de razón. Soy como Jesús. Tengo razón en todo. Fui co-creador con Dios. Por cierto, eso no es cierto. Estoy bromeando. Estoy señalando que nos hemos dado permiso para tratar a las personas de manera diferente cuando no estamos de acuerdo con ellas. Nuestros hermanos. Bueno, no creo que seas cristiano, porque no crees todo lo que yo creo. ¿Sabes qué estamos discutiendo sobre una Biblia que la iglesia del primer siglo ni siquiera tenía? No tenían en el Nuevo Testamento. Y por cierto, no lo hubieran podido leer si lo hubieran tenido, porque la imprenta se inventó hasta el 1500. Estamos discutiendo sobre las escrituras, y las amo. Creo que son increíbles. Creo que es bueno tener un debate. Me gusta. Siempre que, bueno, todo aquí el equipo dice, sí, ¿qué está hablando? Le encanta el debate. Simplemente no me gusta que el resultado sea que si estás equivocado, estás afuera. Me encanta debatir las escrituras, todo está bien, siempre y cuando el resultado no sea, pierdes, estás fuera de aquí. No eres bueno, porque estás afuera. Hay una gran escritura en Romanos 14. Puedes ir allí si quieres. Está en la Biblia, la que tienes en tu mano, que no tuvieron por 1500 años. Y te leeré una parte, Romanos 14.1 dice, Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Deberíamos poner eso al frente de todas nuestras páginas sociales. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Quiero detenerme y hacer un punto. Que piensa en eso, todos ustedes vegetarianos, están mal. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Espera un segundo, ¿qué? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Bueno, tengo razón. Es lo que soy. Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá firme porque el Señor tiene el poder para sostentarlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que el otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Lo siento, el que le da importancia al Señor lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así puede ser que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano o por qué los menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. De mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien lo considera así. Porque si por causa de la comida tu hermano está herido, ya no andas según el amor. No destruyas por causa de la comida al hermano porque en Cristo murió. Por lo tanto, no dejes que se hable mal de lo que es bueno para ti. Me encanta este pasaje porque tienes a dos personas. Uno solo come verduras por el Señor. Él dice, no puedo comer carne. El otro come carne porque dice, Dios limpió la carne. Así que come carne para el Señor. Pablo continúa diciendo, el que come solo verduras, en realidad, en realidad está teólogicamente equivocado. En realidad, entiendo que comes verduras. Solo estoy bromeando contigo. Pero estoy diciendo que este que come verduras solo porque siente que esa es la única manera de tener una relación con Dios. Y este otro come de todo porque dijo, bueno, Jesús limpió toda la comida. Está toda limpia. Pablo continúa diciendo que el que no puede comer carne, en realidad está teológicamente equivocado. Pero tiene razón en su relación con Dios. Continúa diciéndole al que puede comer de todo, que tiene razón teológicamente, y que si convienzas al otro de comer carne por la que no tiene fe, en realidad le has hecho tropezar. No entendiste lo que acabo de decir, ¿verdad? Digo que el hombre está teológicamente equivocado. En las redes sociales está equivocado. Merece ser castigado. Debería ser condenado porque lo que cree está mal. ¿Es incluso un creyente? ¿Es siquiera cristiano? Estoy tratando de ser gracioso. Es doloroso porque esto es lo que hacemos todos los días en redes sociales. Castigamos a las personas malas porque están mal. Y depende de nosotros corregirlos por estar mal. Y el Señor dice, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Es tu hermano. Ante el Señor está de pie o no. ¿Estás aquí? Y les pido que consideren esto. ¿Qué pasaría si 10,000 de las personas que vienen a Bethel realmente cambiaran su enfoque de la vida y se manifestaran en todas partes, incluidas las redes sociales, y no sintiéramos como que es nuestro deber corregir a todos los que publican algo mal? ¿Cómo sería si realmente amáramos a las personas? Yo sé, esto es una buena palabra. En Efesios capítulo 4, 25 dice, Por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, habla de verdad los unos a los otros. Déjame intentarlo otra vez. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol ni den oportunidad al diablo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol ni den la oportunidad al diablo. Me gustaría señalar que la amargura es hacer un trato con el diablo. La amargura es hacer un trato con el diablo. Él dice, puedes enojarte. Por cierto, el enojo no es un pecado. Pero él dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Cuántos saben que cuando te vas enojado a la cama, te despiertas amargado? Y la amargura abre la puerta al diablo. Algunas personas dicen, he estado en guerra por 10 años. Bueno, revisaría tu nivel de amargura, porque la amargura está haciendo tratos con el diablo. Cuando te amargas con otras personas, en realidad abres la puerta a las fuerzas demoníacas en tu vida. Le diste al diablo una oportunidad que no tenía. Bueno, no creo que el diablo tenga poder sobre ti, a menos que lo se lo des. Y lo que quiero decir es que debemos traer resolución todos los días. Esposos y esposas, Bill nos enseñó esto hace muchos años. Nos leyó este versículo a Katy y a mí y nos dijo, Nunca deberías irte a la cama enojado. Y te diré que nos quedamos despiertos muchas noches hasta las dos o tres, hasta que Katy finalmente confesaba que estaba mal. Fue difícil. Finalmente encontró la humildad y entendió que estaba equivocada. Bueno, esa parte no es verdad. Pero lo que es cierto es que hablábamos hasta altas horas de la noche porque Bill nos exhortaba, No te vayas a la cama enojado. Y lo tomamos literal. Hicimos todo lo posible, no siempre al 100%, para cerrar las ofensas del día, para asegurarnos de no ir a dormir y dejar que la ira se convirtiera en amargura, y la amargura abriera la puerta al diablo para que tenga un lugar invitado por nosotros a través de la amargura en nuestra familia. Y creo que tenemos que entender lo importante que es que no dejemos que la amargura se arraigue en nuestras vidas. Mateo capítulo 5, versículo 43. Has oído decir, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo y ora por los que te persiguen para que seas hijos de tu Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. El amor no se mide por cuánto amas a Jesús. Se mide por cuánto amas a Judas. El amor no se mide por cuánto amas a Jesús. Se mide por cuánto amas a Judas. Es fácil amar a una persona perfecta, pero el Señor nos mandó a amar a la persona mala. Nos ha dicho que amemos al enemigo. Él dice, como yo, hago el bien a las personas malas. Leímos anteriormente que el Señor ayuda a las personas incluso si están equivocadas. Y lo que quiero decir es que creo que el Señor nos está llamando a un nuevo nivel de amor. Estamos hablando de una nueva era. Creo que esta nueva era nos abre una nueva forma, en primer lugar, de reconocer los lugares donde hay ofensa. Simplemente creemos que la justicia es más importante que el amor. Y quiero señalar que cuando elegimos la justicia en lugar del amor, no podemos amar y tener ese tipo de justicia. Cuando me niego a amarte por mi ofensa con tu postura o lo que me hiciste o cómo me trataste, adivina qué, me mudé al mundo y dije, solo te amo de la forma en que el mundo te ama. Oh, ¿votaste por esa persona? Tú eres uno de ellos. Estamos nosotros y ellos. Y creo que el cuerpo de Cristo se está moviendo hacia la polarización. Y creo que el Señor quiere romper eso y decir, escucha, el cuerpo de Cristo no está determinado por cuánta razón tienes. Y tengo una teoría. No está aprobada. Pero creo que cuando lleguemos al cielo, vamos a estar equivocados de varias cosas. Creo que vamos a estar equivocados sobre cosas en las que pensábamos que teníamos tanta razón. Escribí esto y quiero terminar con esto. Déjame encontrarlo. Contrariamente a la multitud políticamente correcta y la opinión popular, la del desvalido no tiene necesariamente la razón. Es nuestra naturaleza defensor al pequeño, el David, en el escenario de David y Goliat. Pero la verdad es que la persona, la organización, el país, la iglesia, que está en desventaja no es necesariamente la correcta. En otras palabras, estar en desventaja no te hace intrínsecamente correcto. El relato bíblico de David y Goliat representa a David como el bueno y a Goliat como el malo. La historia ha tenido un gran efecto sobre la sociedad, ya que tendríamos a pensar que el desvalido es más justo que el sobrevalorado. Pero no todos los Davids en la vida son buenos y no todos los Goliat son malos. Estamos preocupados por los prejuicios étnicos y deberíamos estarlo. Sin embargo, hay un prejuicio profundamente arraigado hacia la gran corporación, la persona rica, el país poderoso, el empleador, el jefe, el líder de gobierno, el líder de la iglesia. Es cierto que muchas de estas personas y organizaciones abusan de su autoridad. Sin embargo, bíblicamente hablando, Dios a menudo da riqueza, autoridad, responsabilidad y poder a personas fieles y humildes. Pero a menudo la sociedad demoniza a la persona que tiene la ventaja y la hace culpable sin un juicio. Es hora de ver al mundo a través de los ojos. Lo siento. Es hora de comenzar a ver el mundo a través de los ojos del amor y de tener el pensamiento de la multitud. El engaño grupal que es común hoy en día. Hay una camaradería en el grupo que piensa. Lo siento. Hay una camaradería en el pensamiento grupal que alimenta el sentido de pertenencia. Y hay una lealtad tácita exigida por la comunidad de pensamiento grupal. Si eliges pensar de manera diferente a su grupo político, por ejemplo, es probable que seas castigado e incluso excomulgado. Estamos llamados a amar a la víctima. Estamos llamados a cuidar a la víctima. Estamos llamados a restaurar a los quebrantados. Isaías 61, el quebrantado, la víctima, la persona que fue violada, la persona que fue molestada, la persona que creció en un hogar como el que yo crecí. Tal vez como muchos de ustedes crecieron. Estamos llamados a sanar a los quebrantados. Pero ¿sabes qué es interesante? También estamos llamados a sanar al victimario. Estoy diciendo que el mundo amará a la víctima. Y debería. Deberían hacerlo. Las víctimas tienen que ser protegidas. Este es uno de nuestros valores fundamentales como padres. Promovemos, protegemos y proporcionamos. Estos son nuestros tres valores. Pero también somos llamados Isaías 60 para liberar al prisionero. Para liberar al cautivo, lo citamos todo el tiempo. Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre ti porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los afligidos, para vendar a los crevantados de corazón, para hablar liberación a los cautivos. Espera un segundo. Los presos son personas que violaron a otras personas. Lo predicamos todo el tiempo. Simplemente no nos gusta la idea de que alguien saliera de la prisión cuando victimizó a alguien. Y estoy señalando que una de las cosas que nos separa del mundo es que amamos a todos, ya sean víctimas o victimarios. Estoy diciendo que es difícil amar al abusador de niños. ¿Puedo decirlo así? Tal vez son lo peor de la tierra. Violaban a los niños, por supuesto. Claro, los niños deben ser protegidos. Claro que sí, no se deben poner con niños. No se trata de no proteger a las personas. Se trata de... Puedes amar a las personas que violentaron a otros. Puedes amar al asesino. Bueno, no sé. Bueno, amas al apóstol Pablo. Él era uno. Escribió trece libros del Nuevo Testamento. Tienes a David, que asesinó a Urias y cometió adulterio. Leíste sus libros. Tienes a Moisés, que mató a un egipcio. Lees los primeros cinco libros de la Biblia. Lo que estoy diciendo es que leemos libros de personas que en realidad violentaron a otras personas. Y realmente valoramos a los que escribieron. Escucha, es una gran llamada, es un gran llamado para asegurarnos de cuidar bien a los víctimas. Si estás en esta casa y quieres victimizar a alguien, puedes comportarte o salir de aquí. Puedes comportarte o salir. Escucha, si ayudarte es crear una cultura en la que vas a lastimar a alguien mal, no te vas a poder quedar aquí. Recuerdo que uno de los miembros de mi familia vivió con nosotros una temporada, un año y medio más o menos, y comenzó a llegar a casa borracho. Y le dimos varias advertencias. Teníamos hijos pequeños, cuatro de ellos. Y después de tres o cuatro meses de, sigues viniendo a casa borracho, lo tuvimos que sentar. Y eso incluía que su equipaje ya estaba empacado. Y le dije, una y otra vez hablamos contigo, pero ayudarte ahora es peligroso para mis hijos. No puedo ayudarte y poner en peligro a mis hijos. Y le dije, tienes que irte. Y él también trabajaba para mí. Él dijo, ¿a dónde voy a ir? No sé, debiste haberlo pensado antes de que violentarias. Varias mensajes y advertencias de gracia que te dimos una y otra vez. No puedo amarte a costa de mis hijos. Así que vivió en el parque por un año. Alguien a quien amé mucho, mucho, mucho. Y desafortunadamente, tenía que conducir por ese parque todas las mañanas para ir al trabajo. Y recuerdo el primer invierno, tres pies de nieve, y él estaba viviendo en el parque, tomando un baño en la piscina. Y mi corazón estaba roto. Pero a veces las personas se comportan fuera del compañerismo. A veces al tratar de ayudar a alguien, estás lastimando a otras personas. Y el amor tiene que establecer límites. Y hay personas que vienen a nuestra congregación, y tal vez no estás tratando de lastimar a alguien a propósito. Yo diría, mi familia no estaba tratando de lastimar a alguien a propósito. Estoy diciendo que sí, hay lobos que están tratando de lastimar a gente a propósito, y tienen que salir de inmediato. Pero hay otras que su estilo de vida es tan tóxico que no pueden sentarse en una congregación sin absorber a otras a su borsite, jalar a otros, a su adicción a las drogas, o a su rebelión. Y a veces tienes que poner límites con las personas porque las amas, y porque amas a otras personas que ellos están violentando. Estos son mensajes muy duros, y en mi vida no sucede muy seguido. Pero cuando pasa, puedes apostar que alguien es muy tóxico. Y cuando se ponen así de tóxicos, tengo que elegir. Ayudarte está destruyendo al cuerpo, y establezco límites fuertes. Y cuando me ves a mí o a nosotros establecer un límite cuando has sido paciente con la gente, y tienes una casa famosa, famosa porque ayudamos al prisionero, al cautivo, y a la víctima. Cuando nos ves establecer un límite con alguien así, sabes que es porque se ha vuelto tan tóxico que en realidad no pueden estar, no pueden estar en un lugar con otras personas sin infectarlos. Y esos son mensajes duros. Y no les estás enviando un mensaje de que no los amas, sino que te amo, pero debo establecer límites contigo. En tu vida, en mi vida, no porque no está de acuerdo con alguien, pero a veces tengo que establecer límites con las personas. A veces tengo que decir, tu estilo de vida tóxico en realidad está lastimando a otras personas. Y mientras trato de ayudarte, otras personas se enferman por tu culpa. Y no puedo dejar que eso pase. Y entonces necesitamos sabiduría. Necesitas sabiduría en tu vida. Y no quiero dejarte a un lado solo porque no estoy de acuerdo, pero no puedo permitir que traigas toxicidad a mi entorno que está afectando a otras personas. El amor también pone límites, ¿no? Podemos ponernos de pie y oremos. Bien, este es el desafío que tengo para ti. ¿Qué vas a hacer cuando te pongas detrás de la pantalla de tu computadora? ¿Vas a amar? Qué silencio, es como, oh, no sé, voy a ir a casa y oraré al respecto. Porque todavía hay personas equivocadas que necesitan ser corregidas. Quiero desafiarte a amar sin razón. Quiero desafiarte a amar sin razón. De acuerdo, Chris, gracias. Nuestro campus en línea está animando. Cuando dije eso, estallaron en ánimo. ¿Cómo sabes eso? Es profético. Están animando. Quiero orar. Señor, te doy gracias porque nos amaste sin razón. Nos amaste cuando no lo merecíamos. Nos amaste antes de que hubiera bondad de nosotros. Nos amaste porque somos hijos e hijas. Señor, nos amaste no porque hiciéramos algo, sino porque eres amor. Y le pido a Dios que ese mismo amor con el que nos amaste sea infundido en nosotros y que llegue a ser tan natural como hijos e hijas perdonar las transgresiones, amar a las personas que piensan diferente, que aman a las personas que incluso están equivocadas, Señor. Que nuestro amor sobrepase su sentido del bien y del mal. Y te doy gracias porque nos has enseñado a amar la justicia y a amar la rectitud, pero también nos has enseñado a amar a las personas que están en el proceso de conocerte y encontrarte. Bendecimos a las personas hoy en el nombre de Jesús. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, Te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quien eres como mi Señor y Salvador. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia.